Estoy aquí porque es un deber y es un honor para mí defender mi país. Un país que tiene una historia, que tiene un acumulado de valores tan grandes, tan importantes, que nos trasciende a nosotros mismos. Y con esos legados, con esa historia, nosotros tenemos un compromiso, un compromiso de honor como escritores, como artistas, que nos debemos a nuestro pueblo, a nuestros lugares de origen y sobre todo a nuestro país. Por eso estoy aquí para decir la verdad de mi país, que no es la mentira que quieren imponer, que no es lo que están difamando de Cuba en estos momentos. Nuestra verdad la defendemos con nuestra obra, pero también con nuestro accionar. Por eso digo presente al llamado de mi país. Todo por la patria resistir y vencer.